¿Eh? Eso es una tremenda jipeta. Mira, papá, déte la saber mejor que aquel lado. ¿Eh? Déte la saber mejor que aquel lado porque no tiene la nieve. Mañana vamos a ir a la bala, ahí está, mañana, papá. ¿Eh? Mañana vamos a ir a la bala para Caguay. ¿Por qué se sucio con la nieve? Eso es una madre. ¿Aquí fue? Ayer, papá. Pero cayó la nieve para el cañón encima. Pero eso mismo, eso no es nada. ¿Y eso que me lo lavaron en el dealer para que me lo lavaron? Sí, pero está bien, eso no es nada. Ahora vamos a tener... Y el baú se abre solo para el baú. ¿Eh? El baú se abre solo para un botón y se abre. Sí, sí, sí. Mira los palos. Eso va, ¿no? No tiene. Sí, claro. Ay, santo. No hagas, muchachos. No, no. Adiós por eso. Esa jipeta. No tiene. No tiene. Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Mira, papá. Sí, tú vas a ver cómo se abre el baú. Mira, papá. Mira, papá. Solo se abre la baú. mira pa, esto lo pones el botón y se cierra solo mira pa, solo se cierra 2017, 2017 temporaria si, hasta que me la mande a la otra dice ahí, se termina en enero 5 ah en enero por un mes te la manda a la placa si, tengo que ir a buscarla ¿eh? ¿que estas coja? no, no es porque no me moje jaja los tomes son mas altos no, no, también, pero... mas altos, y el mio papi va a ser mas altos lo voy a cambiar esta loco esta loco esta loco El LED es el LED. No es para el frío. No es para el frío. Entonces, ¿y la otra? ¿No caben ahí entonces? No, por favor, yo tengo que... No sé qué hacerlas porque... Si tú tienes la licencia, yo te la voy a... Coja la porque la maneja ahí. La otra. Eso es un vehículo. Pues es un vehículo que... Hay que quitarle todas las bañas hasta mañana. ¿Mañana? ¿Vamos a la bala? Si, cuando la quito todas las niñas, vamos. Te la lees así, pa? Ven, para que la veas. Ah, yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Opa, ven a ver cómo está la piscina. Se me frizó. No, no. Chequea cómo está ahora. Sí, frizada, con muñuelo está. Chequea, chequea, pa. Chequea, vete. Miren cómo está la piscina, frizada. Se me daña ahí para la piscina. No, no, no. Eso no se daña. Chequea, vete. No, no, está bien así ya. ¿Usted va? ¿Usted? Ay, sí. No, no, no. Ve a ver, ve a verla. No, 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 no. Ve a verla. Ve a verla. Ve a verla. No, 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 está bien ya. Ve a verla. No, 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 yo no voy a meter eso, pero ya no. Ay, Dios mío. Vamos. Venga, ve. Yo no había visto así. Yo no voy a ver esta piscina. Eh, eh, eh. Chequea, fue tanta nieve que cayó aquí. Eh, tanta nieve fue aquí cayó. Ah, miren, tú estás viendo. Sí, pero aquí cayó más que más. Sí, pa. Ahí sí. Aquí cayó como... Esto es un campo, pero... Aquí cayó como siete pulgadas de nieve, pa. Pero, pues, ya no cayó tanto. Para allá. Para allá no cayó tanto. Ya, pa, que tiene sobres de coja yo ahí. No, hombre, que... Son, son sobres. Pa, y la cálita no me trajiste? Mira de ahí. Ok. Mira. Pero, ya no se ven... Allá no cayó tanto. Vamos. Vamos para allá, a comer pa. Ay, madre que madre. Te cuento pa, ahí y vete, eh. Adiós. Es una máquina. Es una tremenda máquina. Te cuento la carrera para acá. ¿Cómo está? Ya, vamos para mañana. Eh? Mañana. Mañana? Ok. 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 Ok.